En sus marcas listos fuera y fue así como se dieron cita alrededor de 150 adultos para participar en la caminata del adulto mayor como parte de las actividades que llevará a cabo el DIF municipal de Veracruz por el día de los abuelitos. Un número exacto todavía no tenemos, esperamos estar recibiendo a muchos abuelitos que tengan intención de participar en estos talleres y bueno, los talleres pasados estaban alrededor de 60 abuelitos por ahí, entonces bueno, ojalá estos talleres que se inician tengamos más abuelitos y tengamos más participación y más conciencia de todos de que hay que cuidarlos, hay que apoyarlos. Soy bisabuelita, con mucho orgullo, ¿cuántos nietos tiene y bisnietos? Cuatro nietos, nueve bisnietos, una hija, ¿qué tal? Y todavía bailo, canto y me voy de vacaciones y bueno, uh la la, todo lo que se pueda mover. ¿Está disfrutando mucho esta etapa? Mucho, ojalá y todo el adulto mayor tuviera, se diera la oportunidad porque la verdad es que el DIF es una, es un área, yo soy en el Ruiz Cortina, estamos en Coro, en Tai Chi. De acuerdo con la coordinadora de la asistencia de integración social del DIF municipal, Lulú Baez, el consentirlos, mimarlos y acompañarlos en esta nueva etapa es la mejor forma de evitar que la depresión los invada. Es una medicina preventiva, sí, porque así no se deprimen, no se enferman, teniéndolos ocupados con actividades, con alegría, ellos adelante. Es en el albergue de los abuelitos del DIF, ahí se les va a festejar y toda la semana vamos a estar con muchas actividades. El lunes hoy tenemos la caminata, mañana tenemos misa y de ahí me los llevo a la parroquia a tomar un lecherito. Miércoles tenemos matiné, matiné de cine. Jueves visita a los abuelitos, viernes cerramos, bueno no cerramos, cena baile en el Hotel Howard Johnson y el domingo cerramos con un evento de la gala en el Zócalo. Por ello recuerde en este Día del Abuelito, es una oportunidad de acercarse a aquellos seres que nos dieron consejos y alegría algún día. Rosa Ávila, más noticias.